Luego de que las tasas hipotecarias cayeran levamente la semana pasada, tras la señal por parte de la Reserva Federal de una posible pausa en el incremento de la tasa de interés, las solicitudes para refinanciar préstamos hipotecarios aumentaron un 10% la semana pasada en comparación con la semana anterior, y las solicitudes para la compra de vivienda aumentaron un 5%. Asimismo, la tasa de interés en hipotecas fijas de un promedio de 30 años disminuyó un 0,2%, es decir, bajó de 6,50% a 6,48%.